Bien amigos de Radio G del Amigo y de la Hora con el Beturrio, aquí estoy con Alex Martínez. Alex Martínez, ¿cómo te sientes estar hoy aquí en toda la vida, Choc Center? Pues, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, que están por ahí pendientes en el programa del Compita Beturrio. Pues más que nada, muy a gusto, muy a gusto de estar aquí en la presentación de mi nuevo videoclip, que ya por nombre Ya No Es Mi Amor, y dándole gracias aquí a mi Compita Beturrio, que se dio cita aquí al lugar, el bar Toda la Vida. Muchísimas gracias Compita Beturrio por todo ese apoyo que siempre nos ha brindado, y pues aquí estamos al pendiente, muchas gracias. Muy bien, a ver, platícanos un poquito del video, ¿dónde se grabó, dónde se realizó? Mira Compita Beturrio, pues el video por ahí se realizó en una locación que por ahí nos facilitaron un amigo, acá para lo que ven siendo Huentitán, por ahí hicimos la filmación del video, en una propiedad por ahí, gracias a mi Compita Cabre que siempre nos echó la mano por ahí en la locación, muchísimas gracias de antemano. Así es, mi querido Alex, ¿qué te parece si vamos a ver el video y ahorita regresamos? Ahorita regresamos, estamos en la hora con el Beturrio, así es que no me le cambies, estás escuchando la hora con el Beturrio. Sé que voy a extrañar, vida mía lo sé, Los momentos que un día a tu lado pasé, por hoy eres un gran recuerdo, pero ahora comprendo que no te importó, lo que por ti daba hasta que se acabó. Si un día te preguntas por qué lo perdí, si lo amaba tanto por qué no está aquí, Solo acepta que te engañe el corazón, que un día te dijo, que yo no era tu amor. Y es su compa Alex Martínez, y su norteño alterado, mi hija, puro pulmán. Y ser muy felices por siempre los dos, pero el tiempo pasa y hoy no estás aquí, Y aunque aún te amo sé que te perdí, y aunque a mi lado hoy tengo otro amor, extraño tus risas, tu bromas, tu voz. Si un día te preguntas por qué lo perdí, fácil la respuesta hoy te la digo aquí, es muy inseguro tu gran corazón, y hoy por eso princesita. ¡Suscríbete al canal! Así es que continuamos aquí con Alex Martínez y su norteño alterado. Así es, ya acabamos de ver el video, ya no eres mi amor. ¿Qué tal ese video? ¿De qué habla? Pues mira, compa Beturrio, ese video habla por ahí, es de una historia de una chava, que pues ahora sí que ya no quiso por ahí andar conmigo, ¿verdad? Y pues ya prácticamente, pues ya no es mi amor, ya no es la chava que yo creía, y pues ahora ya anda con otra persona, y pues ya, trata por ahí la canción. Véanlo, véanlo, para que no se queden con la duda por ahí. Muy bien, de hecho ya lo acabamos de ver, pero sí veo que es de desamor. Más bien, ¿tú qué piensas de las mujeres? Pues yo pienso de las mujeres, compa Beturrio, que se merecen todo, a veces uno como ser humano, a veces los hombres no valoramos y nos trompezamos, y pues prácticamente estas canciones de desamor, pues yo creo que son para reflexionar un poquito, que hay que darles más amor a las mujeres. Muy bien, tus redes sociales y tu número de contratación, ¿dónde te podemos seguir? Mira, me pueden buscar como Alex Martínez y su Norteño Alterado en Facebook, Alex Martínez y su Norteño Alterado en YouTube, Alex Martínez y su Norteño Alterado en Instagram, y en todas las plataformas digitales, como Alex Martínez y su Norteño Alterado, ahí vamos a estar pendiente, para cualquier contratación que tengan por ahí una fiesta patronal, fiestas públicas, estamos ahí a sus órdenes en el 3312-54-8644, teléfonos en oficina, ahí estamos. Muy bien, nos despedimos, gracias por tu tiempo y por tu espera, yo soy el Beturrio de Radio GDL en vivo, gracias Alex Martínez. Muchas gracias mi compita Beturrio por habernos ahora sí acompañado a este bonito evento, muchísimas gracias de antemano, te doy las gracias, y muchísimas gracias, estamos a tus órdenes compa Beturrio. Gracias.